Hemos hecho pública una resolución a través de las redes sociales, una resolución del Consejo de Superintendencia, la número 1309 de fecha ayer, por la cual hemos dispuesto que todos los jueces del país y los miembros de tribunales de apelación del país deberán informar el día jueves 10 de diciembre del año 2020 sobre los expedientes que estén en autos para sentencia o en autos para resolver, sean sentencias definitivas o autos interlocutorios, que estén pendientes a esa fecha, al 10 de diciembre. Esto es a los efectos de incorporar los datos, primero en el informe de gestión de fin de año y para hacer un control sobre los estados de morosidad, eventualmente si existen en distintos juzgados y tribunales. A ese respecto, los jueces de primera instancia de los fueros civil y comercial, laboral y de la niñez y la adolescencia de todo el país deberán informar sobre la cantidad de expedientes en estado de resolución, sean sentencias definitivas o autos interlocutorios, que existan las dependencias o cargos pendientes de ser resueltos. En dicho informe deberán identificar las carátulas de los casos y la fecha del llamado de autos para resolver o autos para sentencia. En estos casos, no deberá tomarse en cuenta si la resolución que llama autos se encuentra o no firme. Es decir, habiendo llamado autos para sentencia, deben proceder a la información correspondiente. Los juzgados penales de garantía de todo el país deberán informar sobre las audiencias preliminares fijadas. Los juzgados penales de sentencia de todo el país deberán informar sobre las audiencias de juicio oral y público fijadas en las causas de acción penal pública y privada. Los juzgados penales de ejecución de todo el país deberán informar sobre las audiencias fijadas para resolución de incidentes, así como aquellos en los cuales se llamó a resolución al haber declarado la cuestión de puro derecho. El segundo punto dispone que los magistrados de los tribunales de apelación de todos los fueros y de todo el país y los tribunales de cuenta remitirán un informe individual el día jueves 10 de diciembre del 2020 sobre la cantidad de expedientes en estado de resolución, sentencias definitivas y aduntos de interlocutorios que existen en la dependencia de sus cargos para preopinión o voto pendiente de ser resuelto. En dicho informe deberán identificar las carátulas de los casos y la fecha del llamado de autos para resolver o autos para sentencia, así como la fecha de ingreso del expediente al despacho judicial de cada miembro de la sala correspondiente. En estos casos no deberá tomarse en cuenta tampoco si la resolución que llama autos se encuentra o no firme. Disponer que cada juzgado o tribunal citado en el punto previo remitirá un solo archivo con los datos consolidados no debiendo enviar por secretaría en caso que tengan más de una secretaría. Disponer que los informes requeridos se presenten llenando las planillas cuyo modelo se adjunta a la presente circular de forma obligatoria no estando autorizados los magistrados a la agregación, modificación y o supresión de los datos solicitados en la misma. Tengo que mencionar que todo esto ya se encuentra publicado en la página web del Poder Judicial en donde están las cinco planillas autorizadas en formato Excel de modo tal a que los magistrados pueden descargar esas planillas.